Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola hola buenas tardes bienvenido a otro programa más de coaching al desnudo el programa honesto del coaching el espacio honesto del coaching derivando Bueno bienvenidos les agradecemos mucho que estén con nosotros acompañándonos esta tarde de martes 13 de octubre del 2015 y quiero decirles algo que noté el día de hoy de hecho hoy es el programa Liz número 36 Hoy es el programa número 36 hemos hecho 36 programas gracias a ustedes gracias a que nos siguen gracias a que nos ven gracias a que nos preguntan a que nos preguntan por las redes sociales y nos preguntan en persona muchas veces Liz nos preguntan oye deberías de tocar exactamente tu programa nos dicen también o nos hacen preguntas como el otro día vi que estabas hablando de esto y me gustaría saber si esto lo puedo hacer de esta manera o de esta otra Donde puedo encontrar tal a tal experto tal especialista o sea todo ese tipo de cosas yo te agradezco mucho que nos hayas seguido hasta este momento porque gracias a ti es que estamos cumpliendo el día de hoy 36 programas yo creo que cuando lleguemos a los 50 haremos una fiesta Va Maybe no lo sé Y quedó grabado Y quedó grabado Te agradezco mucho que nos estés acompañando el día de hoy como cada martes Y bueno te recuerdo nuestras redes sociales coaching al desnudo en facebook twitter o el twitter sería arroba coaching desnudo El tuyo Liz El mío es facebook Lizy Camacho master coach integrativa Y el mío me encuentras como julio alvarez master coach integrativo si todo eso así todo eso largote en facebook ahí me encuentras Muchas personas me dicen ay julio es que no te no te puedo encontrar en redes sociales ¿no? Contáctame contáctame a través del twitter ahí es mucho más fácil también o si no puedes encontrar en redes sociales ponle julio alvarez coach integrativo de verdad ahí te voy a aparecer Tanto en facebook como en youtube como en la que sea o sea julio alvarez coach integrativo porque si pones julio alvarez nada más Te va a salir julio alvarez Te va a salir el cantante ese cantante sombrerudo que canta canciones que son de banda ¿no? Si he escuchado un par de ellas y digo no es mi tipo de música pero pues el muchacho se llama igual que yo nada más con line al final ¿no? Y luego si me buscas como julio alvarez coach te va a aparecer el programa ese de televisión de donde también sale de coach este hombre bueno entonces tienes que ponerle julio alvarez coach integrativo y con eso seguro te aparezco yo no hay otro Bueno te agradezco mucho y el tema de hoy Liz este el tema de hoy se llama ¿cómo programarte para el éxito? Vamos a programarnos para el éxito entonces si nos vamos a programar pues ¿cómo nos programamos? Oye pero pero yo tengo aquí una duda porque dicen que en martes 13 ni te cases ni te embarques y ni hagas programas en martes 13 ¿esa es una creencia? Esa es una creencia limitante además todas las creencias que tenemos generalmente aquí voy a lanzar una una idea que muchos de ustedes que me están escuchando ahora si eres si eres coach ya sabes de qué estoy hablando si no eres coach pues no importa a lo mejor también sabes de qué estoy hablando no importa lo importante es que voy a lanzar una idea ahí una una idea ahí que que por la que muchas veces me han criticado pero quiero lanzártela porque en realidad es tal cual la idea es esta ahí te va todos tenemos creencias limitantes Ok pero todas las creencias y todas las creencias que tienes son limitantes absolutamente todas inclusive las ideas que tienes de éxito Ah caray Sí inclusive las ideas que tienes de éxito son limitantes Ok Te voy a decir por qué Liz ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de acuerdo a un entorno en el que en el que crecemos desde que somos unos bebés Uh-huh Desde nuestra primera infancia Ok Es más desde que estamos en el vientre materno de hecho Ok Nosotros estamos eh absorbiendo toda la experiencia emociones sentimientos pensamientos también Sí porque estamos sintiendo lo que siente mamá De nuestra madre Si mamá está estresada pues nos estresamos Así es Si está contenta nos ponemos contentos Estamos sintiendo las emociones que siente mamá Ok No podemos leer sus pensamientos pero sentimos todo lo que siente Entonces cuando vamos cuando ya estamos aquí en el en el mundo que tenemos ese primer impacto tan fuerte que es el nacimiento Tenemos un trauma un trauma fuertísimo Los psicólogos también lo lo sabemos la gente que nos dedicamos a a a esto de la naturaleza humana No sé específicamente sobre los psicólogos los médicos también lo saben Todo todo mundo que nos dedicamos a esto lo sabemos Nosotros nuestro nuestro sistema de circulación por ejemplo ayer decía la la colega Bere Un saludo Bere si nos estás viendo Un saludo Bere un abrazo Un besote un abrazote si nos estás viendo y si no pues deberías verlo Este ayer decía la colega justamente en el programa de radio que tenemos en la noche por el 1530 de AM en Corazón de Guerrero Estaba comentando algo bien curioso que es cierto Decía los seres humanos corren nuestra sangre en una dirección mientras somos mientras estamos dentro del vientre materno Y cuando nacemos el impacto es tan fuerte que cambia o sea nos quedamos sin 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 lanzar sangre por uno por unos milisegundos Milisegundos que cambia la dirección a la que estamos a la que estamos lanzando esa esa sangre Imagínate el impacto no y ya se queda esa ya se queda por toda así que mientras estamos en la misma dirección Digamos que tú conoces un reloj Digamos imagínate que el reloj corre el tiempo como siempre las vanacillas del reloj siempre hacia La derecha La derecha Ajá Pero qué pasa imagínate que el tiempo empezara a correr hacia la izquierda Que los relojes cambiaran Híjole pues sería pues un impacto Un impacto porque pues estoy acostumbrada a que la hora marca para allá Entonces pensaría que está retrocediendo el tiempo Y no es así verdad Qué impacto tendría que haber para que esto de los relojes es mucho más allá va mucho más allá No creas que nada más se trata de cambiar el sentido de las manecillas del reloj y ya no Recuerda que los relojes están 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 calculados también cuando las manecillas del reloj Están calculados no solamente hacia el tiempo que está avanzando hacia un lugar Sino esto tiene que ver con los hemisferios ¿Cómo se llama esto leís? ¿Hebrales? Perdón ¿Hemisferios? Los hemisferios de la tierra Ajá Los hemisferios eléctricos Ah ok sí sí ya ya Sí sí me expliqué Sí 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 En este caso como está imantado el planeta tierra O sea hacia allá giran como la brújula los los el reloj etcétera No por eso la brújula gira diferente el reloj en fin Son una serie de elementos ahí que no voy a entrar ahorita en tema porque no es mi especialidad Es como muy largo muy extenso aparte No es un tema muy extenso y no es mi especialidad Conozco el tema pero no es mi especialidad Entonces mejor invitamos a un especialista que hable sobre ese tema ¿No? Pero entonces imagínate el impacto que tendría que haber por ejemplo en el planeta ¿No? Para que esta energía electromagnética del planeta tierra cambiara y que entonces Cambiaran inclusive también es van a decir ese reloj y el tiempo empezara a hacerse Empezara a recorrerse hacia la izquierda más hacia la derecha Ni siquiera me lo imagino Ni siquiera es que para nosotros los seres humanos es imposible casi imaginárselo Sí claro Tal cual no nos imaginamos algo así Entonces cuando tú naces cuando nosotros nacemos el sistema circulatorio cambia totalmente la dirección Es diferente la que tenemos ahora que ya nacemos con la que teníamos cuando estábamos dentro del vientre materno Entonces es un trauma muy fuerte ya sobrepasaste ese trauma y los primeros años de vida Los primeros años de vida estás aprendiendo todo lo que dice mamá y todo lo que hace Ok No solo lo que dice Ok Sino también lo que hacen mamá y papá o cualquier persona que esté en el entorno alrededor tuyo Y del cual tú tengas contacto Entonces esta persona con la que tienes contacto está cambiando prácticamente Está formándote como ser humano Ok Y cambiándote la vida literal Entonces uno de los elementos claves aquí más importantes es comprender Que desde que estamos en el vientre materno y hasta que nos morimos Estamos siendo influenciados directamente por un entorno Y que durante los primeros años de nuestra vida Los primeros 8 o 10 años más o menos de nuestra vida Estamos influenciados tan directamente y tan fuertemente por ese entorno Que estos años son digamos Pilares fundamentales Son fundamentales Son la clave de lo que somos ahora de adultos Ok Nosotros todos los comportamientos, pensamientos, ideas, creencias que tenemos siendo ya unos adultos Adultos jóvenes inclusive a partir de los 18 o 20 años para arriba Son pensamientos, creencias, hábitos, etcétera Que nos fueron programados y que nos fueron condicionados desde que estábamos en el vientre materno Y hasta que teníamos alrededor de 8 años Ok Imagínate Que es que es como Vaya, tú lo escuchas y es como parece hasta como de ciencia ficción Es maravilloso el de cómo funciona todo Todo esto de este funcionamiento cerebral Cómo vas adquiriendo tus creencias Cómo te vas desarrollando Cómo este O sea, te parece hasta de ciencia ficción, ¿no? Cuando lo escuchas por primera vez Ya cuando lo empiezas a estudiar Te parece más maravilloso Parece una película de ciencia ficción Pero no, no es así Y todavía más fuerte Todavía mejor que la película de ciencia ficción Los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiarlo Claro De cambiar nuestras creencias De cambiar nuestros enfoques De cambiar nuestros hábitos Lo que digo está muy de moda Se puso de moda a partir del New Age En la década de los De los fieles, los ochentas y mediados de los noventas Y luego se puso muy de moda ya hoy en día Hoy en día está muy de moda el desarrollo humano El bienestar integral Y todo lo que conocemos como medicina alternativa Elementos alternativos O sea, todo eso está de moda De hecho, estaba leyendo un artículo Muy interesante Que la música antes de esa De lo que fue la guerra Con la segunda guerra mundial Los nazis prohibieron la música a 432 hertz Que la programaron a 440 hertz ¿Por qué? Porque a 432 Tu mente está más relajada Y es más fácil que te entre el conocimiento Y más fácil que tú disierna Cuando está 440 Escuchas lo que escuchas Y se acabó Es más difícil, ¿no? Así es Sí, así es Que puedas diserrir Sí, sí, porque el cerebro está tan Este Tan ocupado Procesando la información La información que te lleva Que no está Que no está prestando atención a otros factores Y esa es una de las razones Por las cuales En el mundo actual Estamos muy distraídos Está muy distraído Y tantos distractores Y tantas interferencias ¿Cuál es la diferencia? Voy a hablar rápidamente de esto Hay dos elementos clave aquí Que te voy a pedir que anotas Imagínate que estás en una sesión de coaching Justo ahora Así que aprovechala Aprovechala Vamos a hacer un programa hoy Como si fuera una sesión de coaching Me parece perfecto En donde puedes interactuar con nosotros Estamos en redes sociales De hecho, me puedes poner tu mensaje Si quieres por Facebook Ahorita mismo lo puedo leer En el muro En el muro O por inbox Si quieres Aquí tengo Cómo poder leerlo y todo Entonces, a ver Imagínate lo siguiente Imagínate que Tienes distractores Y tienes interferencias Son cosas diferentes El distractor generalmente Viene de aquí para allá O sea, yo me distraigo con algo O sea, estoy buscando una atención O me llama la atención algo Todo es externo O sea, no te he concentrado, ¿no? Estoy concentrado Ok Estoy concentrado en algo Y de repente, pues, algo me puede distraer Ok Entonces, algo que esté en el entorno Me está distrayendo Ok La interferencia llega Y me ocupa directamente Un punto de mi atención Ok No es algo que me distraiga De manera, digamos, aleatoria Como un ejemplo, por ejemplo Aleatoria Sí, por ejemplo Vamos a suponer que yo tengo aquí Una botella con agua, ¿no? Entonces, si me empieza a dar mucho calor Va a ser un distractor Esta botella con agua Porque me va a empezar a dar sed Y sé que tengo aquí la botella con agua Y voy a estarla volteando a ver Voy a voltearla a ver Como si fuera la última Coca-Cola Del estadio bien fría, ¿no? Ok Tengo sed porque me está dando calor Esta botella con agua De este lado Bajo ciertas condiciones en esta cabina Me va a generar un distractor Ok Por ejemplo Ese es un distractor Ok Una interferencia Es que esta botella con agua ¿Verdad? La estuviera abierta Porque ya la abrí Porque ya le tomé un trago Estuviera abierta Y tuviera yo aquí mi celular En la mesa Y entonces la botella con agua Se cayera Ok Entonces Ya no es un distractor El celular No lo estaba yo Yo no lo estaba Aquí está mi celular No lo estaba yo Haciendo caso para nada Pero la botella Al generar un efecto Sobre un gadget Que tengo aquí Que me sirve para comunicarme Se va a convertir En una interferencia Algo que está interfiriendo Con mi Con el control De las cosas que estoy haciendo Y que está interfiriendo Con mi actitud Y mi concentración Y tus desempeñones En este momento Ya voy a tener que Concentrarme entonces En que mi celular Siga funcionando Porque se acaba de mojarlo Ok Esa es una interferencia Entonces Tenemos interferencias Y tenemos distractores A lo largo de nuestra vida Y una de estas interferencias Y uno de estos distractores Es precisamente Todo lo que sucede A través de La televisión Y los medios de comunicación Claro Oye el tema Está interesantísimo Por favor No te despegues Regresamos después De este corte comercial Ve por pluma Papel Porque esto va a ser Un muy buen programa Va a ser como una sesión De coaching Para ti No te despegues De aprendizaje también Y volvimos Y bueno regresamos Regresamos aquí a tu programa Coaching al desnudo Te recuerdo nuestras redes sociales Coaching al desnudo En facebook Arroba coaching desnudo En twitter ¿Dónde encontramos Liz? Facebook Liz Y Camacho Mastercoach integrativa Y me encuentras como Julio Álvarez Mastercoach integrativo En facebook Y hoy que es martes 13 Que ni te casas Ni te embarcas Estamos hablando de Cómo programarte Para el éxito Entonces Pero para esto Pues tendríamos que hablar Primero de cómo estamos Programados Claro Si esta programación Funcionó Porque es lo que nos hizo Lo que somos ahora Pues entonces Si hacemos otra programación Que nos funcione De una manera diferente Para generar ese éxito Que nosotros queremos Ya hemos hablado Del éxito varias veces En este programa La semana pasada Hablamos de este tema De hecho Entonces Si ya definiste Si tú nos sigues Ya definiste ¿Qué es el éxito para ti? ¿A dónde quieres Tener este éxito En tus diferentes elementos? ¿Quieres tener éxito espiritual? ¿Quieres tener éxito A nivel emocional? ¿Quieres tener éxito A nivel mental? ¿A nivel de conocimientos? ¿Quieres tener éxito Éxitos este Académicos? ¿Quieres tener éxitos físicos En tu cuerpo? ¿Quieres tener éxitos Este Sociales? ¿No? Ser reconocido Etcétera Reconocida, etcétera ¿Quieres tener éxitos materiales? Casas Carros Autos Vivir Este Con una calidad de vida Muy elevada No sé Porque todo eso está bien O sea Cada quien define Lo que es el éxito Para cada persona Y cualquier éxito Que tú quieras Lo puedes tener ¿No? Entonces Si esto que estás El resultado que tienes Ahora A ver Vamos a hacerlo muy claro El resultado que tú tienes En este momento en tu vida Te voy a pedir por favor Que escribas una lista Que hagas una lista Del resultado que tienes En tu vida actualmente En esos seis elementos Que acabo de mencionar Justo ahora A ver Repíteme Te voy a dar el triángulo Les voy a dar el triángulo Les doy el triángulo ¿No? Pero primero repítanos Los elementos Para que nos quede claro Y ya lo podamos preguntar Primero vamos a hacer Vamos a hacer el triángulo Que yo le damos En coaching El triángulo El triángulo de fuerza Del coaching En ICS Smart Coaching En ninguna otra escuela De coaching Vas a encontrar este triángulo El triángulo El triángulo de fuerza Del ICS Smart Coaching El primer punto Del triángulo de fuerza Del ICS Smart Coaching Son las dimensiones Somos seis dimensiones diferentes Ahí está Ok Somos seis dimensiones diferentes Y estas seis dimensiones Son de la siguiente manera Dimensión número uno La dimensión espiritual Entonces la pongo así Como con rayita Sí, sí, sí Ok Y aquí la pongo espiritual La dimensión espiritual ¿No? La dimensión espiritual Es de las más importantes La segunda dimensión La dimensión emocional 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 Sí, las emociones ¿No? Entonces vas a desarrollarte Y equilibrar las seis dimensiones Para poder programarte Para el éxito Entonces Ya dijimos Cómo estábamos programados Dijimos que Cómo nos programamos A través de qué Condicionamiento De los condicionamientos A través de la repetición Sí, claro Lo que se repite Lo que se repite Lo que está entrando Todo el tiempo A nuestro cerebro A nuestra cabeza Se vuelve real para mí Es lo que lo hago real Sí El marco de referencia A través del cual Yo estoy viviendo Va a ser exclusivamente A partir de la repetición Ok Si del niño me repitieron Todo el tiempo Que yo iba a ser Un niño muy listo ¿Qué crees? Voy a ser un niño muy listo Voy a creérmela Porque yo creo Que soy un niño muy listo Y entonces empiezo A buscar la manera De afirmar la creencia De que soy una personalista Que eres una personalista Yo el otro día vi Por ejemplo En un centro comercial Que un papá Estaba regañando a una hija Y le decía Y le dijo Varias veces Cállate 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 Se lo repetía Todo el tiempo De repente Va con la mamá La niña Porque estaba llorando Porque quería ir a otro lado Que iría a los juegos Y los papás estaban En otro lado diferente Estaban en un restaurante Comiendo Entonces la niña Que iría a los juegos Y ellos acababan de entrar a comer Tenían hambre los padres Y esto van Diciendo a la niña Todo el tiempo Cállate 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 Pues qué va a pasar Con esta niña Cuando sea una adolescente Y una adulta Se va a callar Y aparte Cuando alguien le diga Cállate Se va a enojar Las dos cosas Van a suceder Sí, claro No va a permitir Que nadie le diga Cállate Pero no va a poder Se expresar tampoco Exacto Y va a sufrir mucho Esta mujercita Digo Viéndolo así Literalmente De una manera Muy somera En realidad El efecto Es mucho más amplio Digo No tenemos tiempo En el programa Para hablar de todos Los efectos A nivel Social Y tal De todas las direcciones El psicológico Y a nivel cognitivo El impacto A nivel Amígdala En fin Es muy amplio Pero sí te puedo decir Esto Va a tener muchos problemas De comunicación Esta niña Eso sí te lo aseguro Desde ahora mismo Y también te lo digo Que va a molestarse mucho Cuando alguien la quiera callar Además Imagínate Qué incongruencia Tan grande Y así somos adultos Sí así es Es que conozco Alguien que silencio Y le dices Oye pues O sea guarda silencio Un momento Entonces bueno Perdón Esto se llama Reafirmar mi creencia Y se llama proyección De hecho Proyección así Está proyectándose Porque está Vibrando Viviendo más bien Recordando Recordando una situación Personal Bueno Entonces Espiritualidad Emocionalidad Mental Es la otra dimensión Dimensión espiritual Dimensión emocional Dimensión mental Dimensión física De tu cuerpo De tu salud Física Ajá Dimensión social Y dimensión material Son las seis dimensiones Entonces Vamos a equilibrar Estas seis dimensiones Para poder equilibrar Estas seis dimensiones Es necesario entrar en todas Y reconocerte En cada una de ellas Yo ya hice mi tranquilito Ok Primero hay que saber Cómo estás programado Cómo estás programado Cómo estás programada Vuelvo a repetirlo A partir de la repetición Ok ¿Cuáles fueron Ya te voy a esta siguiente pregunta ¿Cuáles fueron Los patrones mentales Los patrones de creencias Que te inculcaron Desde que eras un niño O sea ¿Cuáles son los paradigmas Que tienes En cada una de estas dimensiones? Ah ok En cada una O sea En la espiritual ¿Cuáles son las creencias Que yo tengo A nivel espiritual A nivel espiritual Las creencias No tienen que ver Con la religión Que profesas Si alguien me dice Es que soy católico O es que soy agnóstico O es que soy De religión judía O es que soy cristiano O es que soy musulmán O es que soy hindú O es que soy Bueno El mazón no te lo voy a decir No importa No importa No importa No importa Que religión No tiene que ver Con la religión Tiene que ver Con tus valores Si soy una persona Espiritual Tengo que apoyar A toda la gente Que me rodea Por ejemplo Esa es una creencia Esa puede ser Una creencia espiritual Ajá Este Todos los Los más necesitados Yo voy a ayudar A los más necesitados Porque desde que era una niña O desde que era un niño Me inculcaron esto En mi casa Ok A nivel espiritual Porque yo creo Porque yo creo que las personas Espirituales Son buenas Porque ayudan a otros Vayan haciendo su triangulito Para que vayan identificando Ajá Cómo estamos En este programa Muy importante Ubica bien Y haz tu lista De cómo estás tú Cuáles son las creencias Que tienes tú En cada uno de estos niveles Entonces el primero es espiritual Cómo estoy programado A nivel espiritual Ok ¿Sí? ¿Cuáles son tus valores Y tus principios rectores de vida? Valores y principios Valores Ahí está tu espiritualidad En tus principios rectores de vida Y en tus valores Ahí está tu espiritualidad Luego Punto número dos Tu emocionalidad ¿Cómo te educaron emocionalmente? Los niños no lloran Puedes llorar No hay ningún problema Si te caes Sóbate Se vale pegarse Se vale llorar Porque te dolió No te sobes No duele No pasa nada Te decían esto Cuando eras niño Te caíste muy fuerte Te dijeron No pasa nada Y tú sentías que te morías Porque te dolió horrible Pero ellos te rancillan Repitiendo Es que no te pasa nada Oh bueno Bueno pues yo lo voy a compartir Por ejemplo A mí me decían Este ¿Vas a llorar? Pues no se supone Que las mujeres De nuestra familia Somos fuertes Y agarridas Una estrada no llora ¿A ti te decían en tu casa? Una estrada no llora Ok Y ahora entiendo todo Bueno entonces Entonces Este No bueno Pero es que el impacto Que causa emocionalmente En el ser humano Es negar Justamente Estas emociones Cuando somos unos adultos ¿No? Negas el dolor Y niegas El sufrimiento Y niegas muchas cosas Lo evades O lo niegas Esto no te va a hacer bien Lo peor del caso Entienden tus células Se constriñe Se Este deprime Se deprime tu ácido Se deprime tu célula Y se deprime tu sistema inmunológico Y entonces ¿Qué crees? Y pues entonces Somatizas Somatizas La emoción Y aparte de que somatizas La emoción Realmente puede llegar A una enfermedad No a una enfermedad psicológica O sea Realmente el cuerpo reacciona Y se enferma Y se enferma Y da cáncer Y da diabetes Y da esta enfermedad De los huesos ¿Cómo se llama? Osteoporosis Osteoporosis Y da esta que se está En los dedos ¿Así como se llama? Artritis Artritis reumatoiderosa Se llama ¿no? Ay producción Los queremos tanto Un saludo a Gris Un saludo a la producción Enfermedades como un derrame cerebral Todo esto Están somatizándose Porque está descomponiéndose Nuestro cuerpo A partir de justamente Todas las emociones Que estamos negando Y que estamos evadiendo Porque cuando éramos niños Claro Nos dijeron que las evadiéramos Y nos dijeron que las negáramos A veces no nos lo dicen Ay yo tengo un ejemplo A ver cuenta Cuenta Por ejemplo La mamá que le dice al niño Una mamá moderna Una mamá de hoy en día No yo por eso le digo a mis hijos Vas a llorar Llora ¿No? Entonces el niño llora Ah mira Está en contacto con sus emociones Y luego Ese mismo niño Está llorando Porque quiere un juguete Entonces la mamá desesperada Le dice algo así como Vas a decir La mamá desesperada Porque el niño No puede tener el juguete Agarra el juguete Y se lo esconde ¿Por qué? Para que no se Sienta demasiado Traído por ese juguete Y se concentra En sus tareas de la escuela Por ejemplo Entonces ojo Porque los niños No solamente Están No solamente aprendemos A partir de lo que nos dice El adulto Sino también aprendemos Y nos programamos A partir de lo que hace El adulto Por supuesto El niño va a descubrir Que ese juguete Está escondido Y sabes que va a hacer Ese niño cuando sea un adulto Se va a sentir engañado Se va a sentir engañado Y va a esconder Las cosas también Porque no solamente En el cuerpo En el cuerpo estamos hablando Y estamos diciendo algo Estamos diciendo cosas La forma en la que nos vestimos Sí, sí Como aquella vez que dijiste Ay, que comentaste esto Que te dije Ay, si me siento Tan bien Ajá Estoy tan de bueno Pero estoy demostrando Todo lo contrario Con esta actitud Es que no Es que yo no estoy enojado Yo estoy enojado Ay, yo nunca me enojo ¿Sí me explico? Entonces pues Obviamente estoy mostrando Una forma de hacer Diferente las cosas El niño Que observa un papá Que le dice Yo nunca me enojo O la mamá Que siempre dice ¿Vas a llorar? Te pego para que llores Con razón Esa es clásica, ¿no? O al papá Que está con el cigarrillo Diciéndole al hijo Tú no vayas a fumar nunca Yo lo hago porque Ya soy un adulto Pero esto hace daño Sí, claro Carajo O sea Ese es el punto Los niños no aprenden Estamos condicionados Y estamos programados No con lo que nos dijeron Solamente Sino con lo que observamos Y con lo que vimos Así que si tú te preguntas Y tú dices Pero es que yo En mi casa nunca Nunca pasa esto Mi hijo nunca ha visto Esto de mí Yo nunca le he dicho esto Pregúntate más bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está observando tu hijo? ¿Qué está observando tu Tu sobrino, tu sobrina Tus hijos, tus nietos ¿Cuál es el ejemplo Que estás siguiendo? ¿Cuál es el ejemplo Que estás dando? Claro En Cochin lo decimos mucho ¿No, Liz? Sí, por supuesto Te quieres convertir En un ejemplo a seguir En un ejemplo a seguir En un modelo A evitar Claro ¿De acuerdo? Por lo que estás haciendo Así es Lo que hacemos Es más fuerte Que lo que decimos Muchas veces Sí, sí, sí Ni más ni menos Entonces Ahí está toda la parte De la emocionalidad Y vamos juntándonos Con la parte de la mental ¿No, Liz? Sí, ahorita ¿Qué te parece Si continuamos la parte mental Después de nuestra sección Mundo Coaching Con Julio Álvarez Ah, mira Mundo Coaching Regresamos Ok, bueno Pues aquí regresando contigo En Mundo Coaching Y bueno Las noticias De Mundo Coaching De esta semana Son las siguientes Quiero decirte Que estamos haciendo cambios Estamos haciendo cambios Ya te estás dando cuenta Por ejemplo En el programa Estamos haciendo una sesión De una hora De coaching Literal Para que aprendas Para que sepas Para que puedas tener herramientas Para tu vida Y puedas avanzar Mucho más fácilmente En todo lo que estás haciendo Así que bueno Te quiero invitar Obviamente Dentro de todos estos cambios A que cierres el año De una manera De verdad Espectacular Con una calidad de vida Impresionante Yo te pregunto Los propósitos Que hiciste Al principio del año ¿Ya los lograste? La mayoría de las personas Creen que lograr un cambio O lograr grandes resultados Se da en muchos meses O en años Yo te quiero asegurar Yo te quiero asegurar Que estos cambios Los puedes dar En solo nueve semanas ¿Cómo es posible esto? A partir de Que te certifiques con nosotros En la certificación internacional De coaching integrativo De master coaching integrativo En el colegio internacional De master coaching integrativo Entonces Por favor La semana que entra El próximo viernes Es la última certificación del año Tienes chance De iniciar El año 2016 Terminar primero el 2015 De manera excelente De manera espectacular Con una calidad de vida Mucho mejor De llegar a tus propósitos No porque ya estamos En el mes de octubre Pienses No pues ya no hice mis propósitos Ya no adelgacé Ya no dejé de fumar Ya no dejé la pachanga Ya no leí los libros Que dije que iba a leer Todo el año Ya no estoy ganando Lo que se supone Que iba a ganar O sea Todos los propósitos Que hiciste al principio Del año Todavía estás a tiempo De cumplir algunos de ellos Si no es que la mayoría Si tú todavía Tienes La Digamos La interés La voluntad La fuerza De decir De decidirte Y decir Me apunto En esta certificación Y empiezo Un programa Que me va a permitir Realmente hacer cambios Ahora empieza el 2016 De manera espectacular Entonces Cerramos el 2015 De manera espectacular E iniciamos el 2016 De manera espectacular Estamos en el tiempo justo Y en el tiempo exacto Para que lo hagas Nos vemos el próximo viernes 23 de octubre La certificación internacional De coaching integrativo Bueno En el calendario Que estaba haciendo por ahí Que está apareciendo En tu pantalla Te va a aparecer también Que en el mes de noviembre 20, 21 y 22 Ahí está el calendario Mira lo puedes ver A ver si puedes hacer El grande producer Porfa Ahí está mira Te digo que el mes de noviembre Tenemos la acreditación Como practicante Del código Alpha Coaching El 21 y 22 de noviembre Bueno el calendario Dice 21 y 22 En realidad son 3 días 20, 21 y 22 de noviembre De este mismo 2015 20, 21 y 22 de noviembre Tenemos el código ¿Qué es el código Alpha Coaching? El código Alpha Coaching Es una metodología Que hemos diseñado Desde la psicología Y desde la bioenergía Desde muchas herramientas Utilizo 7 herramientas diferentes De hecho ya estoy integrando Una octava Este curso solo se da Una vez al año No se da más veces Lo puedes investigar Esto es bien real No soy el clásico Que te va a decir una mentira Que te dice Esto la voy a hacer Nada más una vez al año Y de repente ves que dentro de dos meses Ya te abrí otro No, no, no El código Alpha Coaching Se da una sola vez al año Lo hice una sola vez El año pasado Y lo voy a hacer Una sola vez este año En el mes de noviembre Exactamente igual que el año pasado Tenemos el código Alpha Coaching Reprogramación Reprogramación de todas tus creencias limitantes Reprogramación de tu vida En general Reprogramación de patrones mentales A partir de la liberación emocional Y a partir de la psicología A través de la PNL Y a través de muchas herramientas Código Alpha Coaching Puedes cambiar tu código genético Así te lo estoy diciendo Puedes cambiar tus patrones mentales Y puedes cambiar lo que tú quieras cambiar Si tú te decides hacerlo Hay formas de hacerlo Por favor, ven con nosotros 2021 y 22 de noviembre Y conoce el código Alpha Coaching El método que ha revolucionado Y que está revolucionando actualmente La forma de hacer coaching Y la forma de hacer terapias alternativas Nos vemos en noviembre Y por último En este mismo calendario Vas a ver que en el mes de febrero Aparece ya por fin La certificación en coaching de negocios Certificación internacional en business coaching consulting ¿Qué quiere decir? Que te vas a convertir en un coach líder Asesor de negocios Y consultor de empresas Así tal cual como te lo estoy diciendo Son cuatro módulos El primer módulo empieza El 26 al 28 de febrero El segundo módulo Del 18 al 20 de marzo El tercer módulo Del 22 al 24 de abril Y el último módulo El cuarto Del 27 al 29 de mayo Vete haciendo tu inscripción Desde ahorita Ve apartando tu lugar Desde ahorita Por los costos Por todo Desde ahorita Si puedes ir haciendo Un cachito En tu alcancía Para ir Administrándote Y que en febrero Puedas entrar A una certificación Que te va a generar Una altísima calidad de vida Eso te lo puedo asegurar Empresarios exitosos Empresarios reales Impartiendo y compartiendo contigo Estos elementos Estos conocimientos Pues ahí está Eso es lo que viene En el mundo coaching Ya estamos a punto De cerrar el año Cierra lo de manera espectacular Ábrelo de manera espectacular Ya no dejes para mañana Si no es ahora Cuando te pregunto Si no eres tú ¿Quién entonces lo va a hacer? Nos vemos en el siguiente Mundo Coaching Gracias ¡Gracias! Y bueno Bienvenidos de nuevo Conmigo otra vez Pero ahora te voy a hablar Sobre el libro de la semana ¿Cuál es el libro de la semana? El libro de la semana es Coaching con PNL De Joseph O'Connor Y Andrea Leijes Guía práctica Para obtener lo mejor De ti mismo Y de los demás Así aparece el libro Así aparece el libro Dice ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué es importante Para ti? ¿Tienes ahora mismo Lo que te crees merecer? ¿Cuánto más puedes conseguir? El coaching es un medio poderoso Para desarrollar Lo mejor de ti mismo Tanto en tu vida privada O en tu vida muy personal Como a nivel profesional Entonces Yo te sugiero Que lees este libro Coaching con PNL Coaching con PNL Es un libro que Lo leí por primera vez Tomando una certificación En coaching Los coaches Nos certificamos siempre Déjame te digo Estamos estudiando Muy constantemente Estudiamos mucho Los coaches Los psicólogos Nosotros nos dedicamos A esto del desarrollo Integral El bienestar integral El desarrollo humano Estudiamos toda la vida Nos la pasamos estudiando siempre ¿Sabes por qué los exitosos Son exitosos? Porque se están preparando Constantemente Por eso Entonces Por eso siempre Cada semana Te estamos recomendando Al libro de la semana Porque queremos verte Tener el mayor de los éxitos Y a partir del día de hoy Voy a despedir con una frase De una frase Para ti Cada vez que termine esta sección La frase de esta semana es Nos veremos en la cumbre O nos veremos en la cima Gracias Este fue el libro de la semana Hola Bienvenidos al trailer de la semana Con Lizzie Camacho Esta semana Te voy a recomendar Una película Que ya les había recomendado Pero es que Es de verdad Es muy buena esta película Y aparte Va muy de acuerdo Con el tema Que estamos trabajando El día de hoy La película se llama El camino del guerrero Una excelente película Cuando ves esta película Por favor Solo te voy a pedir Que te contestes a ti mismo Estas tres preguntas Más bien Realiza una lista De las creencias Que hasta hoy tienes Sea honesto Con esta lista No importa Si tus creencias Las consideras Positivas o negativas Solamente identifica Las creencias Que tienes hasta ahora ¿Cuáles de estas De esta lista De estas creencias Son tuyas Y cuáles son heredadas Que quiero decir con esto Cuáles son las creencias Que tenía papá Mamá Y que las asumiste Y las tomaste Como tuyas Y la tercera pregunta es ¿Cuáles quieres conservar Y para qué? Y pues bueno Con el conocimiento Que vas a adquirir Viendo esta película Y resolviendo estas preguntas Te puedo asegurar Que vas a identificar Cuál es tu sistema De creencias No te olvides Vernos la próxima semana Esto fue el tráiler De la semana Con Liz y Camacho Muy bien Ya estamos de regreso Oye Liz Pues eso Eso que les diste Son para Son las bases Para hacer un reencuadre De objetivos Así es En Coaching Conocemos esa herramienta Así es Pero es como Como para que sea Como más Desmenuzadita Como más Este Más asimilable ¿No? Al Ajá Porque luego muchas veces Oímos Herramientas Y oímos la herramienta Cuatridimensional ETSD ACSB Y la verdad es que Pues es muy fácil Como decir Es que ahora todo Le ponen cuatridimensional Extra falaria Extra especial Extra super mega plus Y la última La única Que te funcionó De la última generación De la última De la non plus ultra O sea Pero bueno Está bien Oye hay que retomar el tema Mira nos quedamos con Con esto de las dimensiones Nos quedamos con la espiritual Ajá La emocional Y llegamos a la mental Quedaste de Decirnos de la mental Pues como es un triángulo Con tres Vamos a llamarle el triángulo De la Seis Eh Cis dimensional Espectacular Hiper Super requeterre Contra mega plus Triángulo Non plus ultra Non plus ultra Del coaching Ok O sea Wow Está bien Nos quedamos Nos quedamos Decíamos que hay que Hay que descubrir ¿No? Ok Nos quedamos con la mental Estamos programados En cada uno de estos elementos ¿Cómo descubrimos Cómo estamos programados En nuestra dimensión mental? En nuestra dimensión mental Ah es bien fácil Fíjate Descubrir cómo estamos programados En nuestra dimensión mental Cuáles son los paradigmas Decíamos hace rato Que tenemos con respecto A las creencias Que tenemos Desde que somos unos niños Ya les dejaste tú la tarea Hace un momento Ok Este Yo les preguntaría a todos Precisamente Hay una frase que me gusta Que se llama Lo que no se repara Se repite Entonces como estamos repitiendo Todo desde Desde que somos unos niños Pues yo preguntaría también ¿Qué es lo que No puedes dar? ¿Qué es lo que te está costando Trabajo dar? Porque mira Hay una regla básica Aquí en el sistema En el que vivimos Ok Que es No puedes dar lo que no tienes Ni recibir lo que no necesitas Lo que no necesitas Entonces No podemos dar lo que no tenemos Si no tengo algo Si no estoy recibiendo ese algo Es porque no lo tengo Ok Si no lo tengo Es porque en mi sistema De creencias no existe Es muy sencillo Entonces al buscar en la mente Busca en tus pensamientos Por ejemplo Yo pienso Siempre he pensado De Pensamiento De pequeña Siempre he pensado Ah no importa lo que suceda O sea Soy como un gato O sea Siempre termino bien parado Ah ok Esto es una creencia Es una creencia Es un sistema de creencias Está en su sistema de creencias Entonces En el sistema de creencias Elis En sus parámetros de referencia Digamos Siempre va a quedar bien parada De una manera o de otra Bueno Va a ser lo necesario Para quedar así Entonces Ese es su sistema de creencias Elis Ok En la parte mental Recuerda que tus pensamientos Son los que gobiernan Pero a partir Pero ojo Tus pensamientos gobiernan Porque gobierna antes Tu subconsciente ¿Desde dónde gobierna Tu subconsciente? Ok Desde el consciente O sea Lo que tú Tenemos un canal A través del cual Todo llega hacia adentro De nosotros ¿Cuál es ese canal? Lo que estás observando A través de todos tus sentidos Ok Lo que observas Lo que vives a través De todos tus sentidos Lo que escuchas Lo que iguales Lo que observas Lo que todo Que está entrando A partir de tus sentidos La música que escuchas Los colores que ves La forma en la que observas A las personas Todo lo que observas Todo lo que estás permitiendo Y crees merecer también Todo lo que está entrando En tu cabeza Todo lo que entra En tu cabeza Está entrando A tu subconsciente Y con la repetición Llega a creerse Que es real Ok Entonces ojo Por eso se dice Que si quieres hacer algo Si quieres vivir algo Si quieres vivir una aventura Interesante en tu vida Si quieres tener Una mejor calidad de vida Y una vida extraordinaria Y una vida fascinante Liz Pues hay que empezártela a creer Entonces hay que empezarte A repetir todos los días Esa persona maravillosa Esa persona fantástica Que puede ser No Y sobre todo Aparte de repetírselo Darte cuenta De todas las maravillas Que tienes en tu vida Porque muchas veces Tienes muchas maravillas En tu vida Y no te estás dando cuenta Porque te distraes Como dice hace rato Te distraes con otras cosas Claro Pues mira Yo sugiero hacer Hacer declaraciones aquí Ok Hacer meditación Y declaraciones En la parte mental Hacer meditación Y declaraciones Que es meditación Y declaraciones Medita durante unos 10 a 15 minutos al día Sobre todo si estás iniciando No es poner la mente en blanco Es poner en la mente ¿En dónde? En la misma mente Ok O sea centrarte en ti Eso es todo Meditar es básicamente eso Ajá Hacer respiraciones Y sentarte ¿Y cómo me va a ayudar a mí La meditación en este proceso? En este proceso mental Te va a ayudar para aclarar ideas Ok Para sentirte más claro Para sentirte más relajado Y sentirte más claro Punto número uno Y punto número dos Haz declaraciones ¿Qué quiero decir con las declaraciones? Declara o haz decretos También les llaman decretos Ok Sí, sí, sí De manera De tres formas Tienen que cubrir tres elementos clave Los decretos O las declaraciones Que vayas a hacer para tu vida Uno tiene que ser en presente Dos tienen que ser en positivo Y tres en primera persona ¿De acuerdo? Coaching al desnudo Es el mejor programa de internet Por ejemplo Es el mejor programa online Coaching al desnudo O sea nosotros Coaching al desnudo Somos el mejor programa online ¿Cómo no hacerlo? Coaching al desnudo Va a llegar a ser el mejor programa Seguramente será Seguramente será No, no es ahorita Pero lo va a ser Pero lo va a ser No, entonces estás programando Que pues es un futuro Futuro, futuro, futuro Futuro es compuesto Recuerden que lo más importante De todo esto Es que si tienes un sueño Pues está padre Sueñalo Y luego conviértelo en una meta Porque si no se Si no lo conviertes en meta Seguirá siendo un sueño Inalcanzable Ahí está el lamentable Entonces el lamentable Vamos a decir que vas a hacer una Vas a meditar todos los días Si te es posible Al menos cada tercer día De 10 a 15 minutos Y vas a hacer declaraciones Del futuro Como tú lo quieres ver De lo que tú te mereces Y donde tú quieres estar Ok, perfecto De acuerdo Y visualízate La visualización es súper poderosa Cuando ya después Que adquieras cierta práctica En la meditación Visualízate Sí, lo que pasa es que La visualización está comprobado Científicamente que cambia La estructura Este Estructura mental La estructura cerebral La estructura cerebral O sea, las conexiones cerebrales Las cambia Sí, porque el cerebro No sabe si es verdad O no es verdad Entonces lo está viviendo Entonces te estás poniendo En ese estado Fíjate, me decía una persona Que es bien escéptica En todo esto Oye Julio, pero ¿Cómo vas a cambiar Nuestro ADN? Porque hace rato Hablé de cambiar el ADN A través del código alfa Ajá Entonces me preguntó Una persona Y totalmente Viable lo que me preguntó Ok ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo puedes tú Cambiarme mi ADN? Dije, no es que yo No te lo voy a cambiar No, te lo voy a cambiar tú Y punto número uno Te voy a decir cómo lo hagas Pero lo vas a hacer tú Y punto número dos El ADN se puede cambiar Creo que se puede cambiar Lo estás cambiando Todo el tiempo Con pensamientos negativos Con pensamientos Me voy a enfermar Con pensamientos De evitar y negar Las emociones De hacerlas a un lado Constreñirlas Te estás enfermando Estás cambiando tu ADN ¿Tú crees que es normal Que te dé gripa? No ¿Tú crees que es natural Que te has estreñido Del estómago? Ay no ¿Tú crees que es natural Que te cáncer? ¿Tú crees que es natural Que dé una enfermedad Como cualquiera De esas enfermedades Tan fuertes Tan grandes Que hay en nuestra sociedad Hoy en día? No, no es normal Estás cambiando tu ADN O sea ya lo estás haciendo Todo el tiempo De hecho cambiamos Todo nuestro organismo Nuevo cada siete años A cada periodo Y cada determinado Cantidad de meses Estás limpiando El organismo O sea esto es real Estás cambiando tu ADN Todo el tiempo ¿Por qué no creer? ¿Por qué no pensar Que puedes cambiarlo También para bien? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil Pensar que lo podemos cambiar Para mal Y es más fácil Responsabilizar a los demás De nuestros propios De nuestros propios Bueno bueno Pero no se nos va a ir El tiempo Y la física Este hay que Hay que ver En qué programaciones Tienes a nivel físico En cuestiones de salud En cuestiones de cuerpo Bajar esos kilitos de más Cómo te cuidas Cómo te cuidas tu cuerpo Cómo estás durmiendo Cómo estás descansando Todo lo que tiene que ver Con salud y con cuerpo Va en la parte física Entonces observa Cuáles son las creencias Que tienes a ese nivel A lo mejor de niño Te decían siempre Que estabas muy feo O muy fea O que eras un tonto O una tonta Ojo eh Ojo eh Porque eso te lo estás creyendo Y entonces estás creyendo en ello En el nivel social Es exactamente lo mismo Con qué personas te juntas Con qué personas tienes contacto La persona con la que más contacto tengas Son las personas En las que te estás convirtiendo Tú también Claro Fíjate muy bien Con qué personas te reúnes Con qué De qué personas Te rodeas Es que todas las personas Que me rodean Son unos hipócritas Estás hablando de ti Ojo eh De qué personas Estás rodeando Yo creo que Que por ejemplo Yo procuro rodearme De puras personas Que Que me acepten Y que yo pueda aceptar Tal cual en toda la extensión De la palabra Entonces para mí Es Las personas que me rodean Me aceptan Y los acepto Entonces Desde ahí Está la aceptación Ahí está la aceptación Porque la estás practicando Para ti mismo Y por último La parte materia De la materia Bueno pues En la parte de la materia Es todo lo material Lo que tienes Observa por favor Haz una lista De cuáles son las cosas Que materialmente tienes Posees un auto Posees una moto Posees una casa Posees un departamento ¿Qué es tuyo? O no posees nada O no posees nada ¿Qué es tuyo? Si tú eres gerente De una gran empresa Con una gran corporación O director de esta gran empresa O de esta gran corporación Y me dices Es que yo soy el director De la empresa Y todo esto es mío Yo te puedo decir esto Si te acuerdan de la empresa Nada de eso es tuyo Claro Estoy hablando de qué es tuyo De qué es tuyo Al cien por ciento Entonces ahí sabrás ¿Cuál es tu sistema de creencias? Al desvenuzar estos Las dos últimas partes Del triángulo son Tus seis Estas fueron las seis dimensiones Serían las seis emociones básicas Ahí están Las seis Hay que seguirse las a las redes Las seis dimensiones Las seis emociones básicas Y por último Las seis necesidades básicas De esto ya lo haremos En otro programa Claro Ya no nos da tiempo Para que podamos ir desvenuzando Todavía más La herramienta que te estoy dando El día de hoy Está súper fuerte Está súper interesante Para que empieces A reprogramarte Y que no caigas En ese condicionamiento Hipnótico social Del cual todos somos Víctimas Ni que te vuelvas Es quesofrénico Es quesofrénico Es que es que Es que ahora es el condicionamiento Hipnótico social Que está siguiendo solamente Todo lo que los demás Te dictan O cuál es el Lo que llamamos también Psicoesclerosis Que nos volvemos Tan duros de mente Tan dogmáticos Tan dogmáticos En nuestras ideas Nos casamos Y nos enamoramos Tanto de ellas Que nada más Entra en nuestra cabeza Más que lo que nosotros creemos En lo que creemos Tener razón Te debo El desglose De las seis necesidades Te debo El desglose De las De las Seis emociones Y te debo Los siete principios De todo Ser humano Como arquetipos Todavía Tenemos mucho Podemos hacer El próximo programa De emociones Podemos hacer El próximo programa De creencias O de emociones ¿Por qué no nos dicen Ustedes en redes sociales De qué les gustaría Que fuera el programa? Aceptamos todas Sus sugerencias Aquí el próximo viernes Ya sabes Tenemos que tener Aquí a nuestros invitados Así que De aquí el próximo viernes Como máximo Y que en las redes sociales Nos digan si quieren hablar De creencias O si quieren hablar De emociones Gracias Nos vemos Gracias Nos vemos la próxima semana ¿Dónde encontramos? Lizy Camacho Master Coach Integrativa Julio Álvarez Master Coach Integrativo Coach al Desnudo En Facebook Arroba Coaching Desnudo En Twitter Gracias Julio Gracias Liz Radio TV Chau 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 Gracias.